Hola amigos, un nuevo video con nuestro tiburón, yo me llamo Matías y este, no se como se llama A ver, voy a ver si puedo mejorar el cuerpo, no vale un montón mejorar el cuerpo, madre mía Y la mandíbula, yo quiero mejorar la mandíbula, vale más falta No, pero vale igual, vale igual, esto, vale esto si puedo, pero, esto es legendario, ok genial A ver Bueno, a ver, vámonos A ver, voy a intentar A este ya le he ganado y al de aquí le he ganado Me pregunto si lleva una vuelta aquí, creo que no lleva una vuelta Como, como veis, estoy durante un ataque especial, no se como cuando es pero bueno ¿Vale? A ver, a ver, le he asfoca a continuidad Bueno, esto me lo he te sacado ¿Hijabas? ¡Hijabas, víabas! ¡Hijabas! ¿Veis? Es que lo de huefo es cosa de fumar Por eso me gusta más La de huefo En vez de la eléctrica, como la tengo mejorada, no me hace mucho Ahí, ahí es que le pongo a otro Ahora lo que hace ¡Tiene un ruido! y ya tengo la habilidad y ya tengo la habilidad Voy a buscar ¿Qué? Se acaba de ir con el parque, que es marido No tengo vida, no tengo vida No, no tengo vida Este tiburón puede utilizarse para curas alternativas científicamente engañosas y otros suplementos Chao Las posibilidades de escenarios catastróficos No se consideró cuando se construyó un campo de golf en una zona de inundaciones A ver las baletas A ver, ¿cómo? ¿cuándo? No se consideró cuando se construyó un campo de golf en una zona de inundaciones No se consideró cuando se construyó un campo de golf en una zona de inundaciones No se consideró cuando se construye una zona de inundaciones No se consideró cuando se construye una zona de enunos No se consideró cuando se construyó un campo de golf en una zona de inundaciones ¿Dónde estoy yo? Porque aquí no tiene que haber magas ¿Está aquí? ¿Está aquí? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy concentrado, ¿vale? ¿ no? Nada, 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 nada ¡Gracias! No, 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 no! Durante los años 30, el muelle de Bahía Zafiro iba a albergar una colección de tío vivos, montañas rusas de madera y otras atracciones. Todas quedaron destruidas en varios trágicos incendios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pueden acumular una gran variedad de cosas raras. Este tiburón permanece atento a cualquier cosa que pueda considerarse comida. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la tortuga me voy a comer. Hostia, estás haciendo que ver. No hay más de... no lo acabo apureando vale que son dos voy a ir a poner vale ya esta ya esta ya esta ya esta Es que me da como de un bocado Vale Vale, ready Tiburón, tiburón blanco Tiburón blanco Se gana, se gana el tiburón blanco no tiene que abrir la empresa La verdad que es bastante flojo Venga Ay, yo tiburón blanco El tiburón blanco El tiburón blanco El tiburón blanco El tiburón blanco Alguém No, no No, no Ahora te voy a jugar a martillo Ahora te voy a jugar a martillo 1 mira más raja me cargo a un martillo imagínate a esto a ver está más rápido y 80 y 90 40 40 80 o 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 joder otra que vale pero primero voy a ir a esto primero voy a ir a esto la mejor forma de atrapar una caballa real es con un líder de alambre con anzuelos triples duales en una caña de dos metros o 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 Bueno, voy a ver la gruta aquí Bueno, pues genial Ya soy nivel 20, me faltan un poco de niveles Para hacer un mega Un lugar tranquilo es ideal para que el tiburón Pueda meditar y alcanzar Todo su potencial Era el nórgano Si, a ver Esto que ya sé Digestón de mutageno Esta evolución aumenta la cantidad De mutageno y de salud Que recuperas cuando te alimentas Me lo voy a equipar Espera, antes de mejorar Es el tonto Voy a ver Si puedo mejorar algo con el Esto es mejor Tiene más velocidad Y mide salud En vez de esto No, esto tiene más velocidad Pero tiene poca defensa Sí, tiene aquí por esto Enfrentate a Scalipiti Pero Scalip... ¿Por qué? Vale, esto es corto Esto... ¿Escalipiti ¿Dónde está? ¿Escalipiti? ¿Dónde está? ¿Escalipiti? Esto es Bahía Costa Dorada ¿Vantana? No hay ningún Scalipiti aquí No hay ningún Scalipiti No, después mírales un vídeo De Vegetta No, mentira Mírales un vídeo De alguien después Joder, nivel 20 Nivel 20 aún soy adulto ¿Cuándo voy a ser? Ah, en... Bueno, hago esta misión Y corto el vídeo Vale, si Que... Esto es un poco corto Pero bueno Porque quiero mirar el vídeo Ah, ah, ah Se va Buah, ahora re... Viento los caimales No hacen ni... El depredador Saborea la carne dulce Y similar A la de un cangrejo Del pez lodo ¿Qué coño yo voy a hacer? Imagínate Si yo mate Acompa de espada Que es nivel 10 Imagínate al caimán Hay 5 de 10 Vale 8 9 Hola Que me he encontrado Un megadolón A que sí, chicos A que sí, chicos A que... No Ay, megadolón Chicos A que me he encontrado A que... A que pegue Contra un tiburón blanco No pasa nada Hasta los tiburones Se maravillan Ante esta Babilonia Del consumismo No pasa nada Tiburón blanco Vale Vale Falta poco Para el capítulo De la fe Toma Ver alfa Wow Cuerpo de huevos Yo quiero eso Ya Yo quiero el cuerpo De huevos Pero no sabes Cómo los quiero Chulún No, no, mira Pero si Enronje No, no Me están buscando Tío Déjame en paz Porque Tengo algo muy importante A lo que nivel Yo fui nivel 20 A ver Tiburón martillo Yo fui nivel El 20 Vale Espero que no seas nivel 20 La anomalía evolutiva El tiburón martillo No aparece el nivel 1 No hay que niveles Tiburón Vale Venturo Ok No No me voy a quejar Porque es una magia Si yo con esto No hay una venda Vale Tío Huevos Nada Mata un golpecazo Vale Chicos Mata al alfa Os enseño El cuerpo De huevos Y El cuerpo del vídeo Vale Chicos Hostia Me ha escorriado ¿Eh? Mirad Vale 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 Mierda Mierda Mira si encuentro algo Tenta para mí Hostia Hostia Me ha matado Hostia Buah Es bueno Es bueno Vale Hay que equiparse mejor Chicos Me voy a equipar A ver Si puedo mejorar Lo que sea Si puedo mejorar Algo Lo mejoro A ver A ver A ver Si puedo Mejorar Posatio Dime que si puedo Mejorarlo Por Mira Vale Voy a hablar La tercera versión Del muelle Uno se derrumbó El mismo día Que recibió El título De hito histórico ¿Y el mega? El mega Eh Sí Tú lo puedes Mejorar Puedes Mejorando A ver Puedo Mejorar Algo Por Por Esto 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 Vale Voy a ver Creo que Creo que La joleta De uso Lo puedo mejorar No Yo Entro A 14 Bien Mato Mato a eso Y corto El vídeo Lo que me la tortuga Por lo menos Para tener diamantes Tío Para después La anomalía evolutiva El tiburón martillo El tiburón martillo Te voy a abrir la cabeza ¿Te sabías Tiburón martillo? Te quiero Te quiero Decir Una cosa La cosa Que te quiero decir Es que No Mato El familiar No Está Muerto 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 Me acaba de dar Vale Me la aparto Vale Voy a golpear Apartar Golpear Apartar Golpear Apartar Basta Le da un voltazo Buena hora Vale Vale Me la aparto Me voy a comer la barracuda Y eso está como molestando Tratúrame un poco Será que me deja molestar No me interesa Está tocado Vale 90 Quiero a mi cuerpo de huecos Quiero a mi cuerpo de Mira Lo vamos a hacer épico Lo vamos a hacer así Epic Cuerpo de huecos Aplastado Me pongo El cuerpo de huecos Ya que estamos aquí Voy a matar A este Vale 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 O sea Dos contra uno Dos contra uno Venga Vení Dos contra uno No está por uno Está por uno ¿Dónde está? Vale Me voy a ir aquí Vale A ver Vamos a ver En cuerpo ¿Verdad? Aquí está mi cuerpo Wow 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 Y bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Ha sido el mejor video del mundo No, mentira Ha sido un video super chulo Y adiós No, mentira No, mentira Gracias.